Más del 50% de las reservas canceladas y una cantidad prácticamente nula de huéspedes durante los días de bloqueo preocupan al sector hotelero de Chuquisaca. Además, el turismo y las exportaciones del departamento se vieron altamente afectados tras las medidas de protesta que duraron 16 días en las carreteras del país. Por día, en Chuquisaca se registraron pérdidas de 6 millones de bolivianos, dijo Teresa Dallens, presidenta de los empresarios privados de Chuquisaca. Lamentablemente todo el daño económico que se ha percibido y además en el tema turístico que en estas fiestas de carnaval cuando todos los comercios aprovechan estos días para poder mejorar su economía, lamentablemente no va a ser así porque estamos un poco a destiempo y en el turismo estamos completamente a destiempo porque lamentablemente los paquetes que llegaban ya no vienen porque los turistas cuidan su integridad y conocen de sobra que Bolivia lamentablemente es un país de riesgo por estas situaciones que se dan. A nivel departamental son 6 millones de bolivianos que pierden todo el aparato productivo por día a nivel nacional se ha visto que son más de 400 millones de dólares por día que se pierden entonces son sumas cuantiosas que esperemos que sea la última vez. Indicó que el levantamiento de bloqueos que se ejecutó a destiempo con lo que miles de visitantes cambiaron de destino para las fiestas de carnaval.